El día 8 de marzo en la Ciudad de México cerca de 20 mil mujeres marcharán en las principales avenidas a fin de exigir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador la reincorporación de mujeres a programas federales que fueron eliminadas de estos beneficios. El mayor número de afiliadas o afiliados a la organización son mujeres del campo y que hoy van a ir a pelear porque este gobierno desapareció por completo de los programas federales, los programas que incidían a la mujer borró del mapa todos los programas de FAPA, El Campo en Tus Manos, todos los programas esos que tenían que ver con la mujer los borró de un plumón y no le otorgó ningún recurso a los programas que inciden en la mujer. El reclamo social indicó cuando el gobierno federal dejó fuera de programas federales a 300 mil mujeres en la República desde instancias infantiles hasta beneficios del campo. A nivel nacional de la UNTA son alrededor de 300 mil mujeres que quedaron fuera de los programas del gobierno federal por sacarlos de su lista de prioridades. En la concentración de 19 estados donde tiene presencia la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas estará presente la ministra Olga Sánchez quien escuchará las peticiones de las mujeres campesinas. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG Informo, Enrique Hurtado.